hola suscriptores y visitantes de mi canal les quiero dar la bienvenida a un nuevo vídeo ya todos ustedes saben quién fue la ganadora de la edición número 71 de mis mundo que se desarrolló el día de hoy 9 de marzo en india después de meses de rigurosa preparación dedicación y trabajo duro cristina piscova representante de la república checa luchó contra 111 contendientes y salió victoriosa como ganadora de mis mundo 2024 la primera finalista fue jasmina aceitón de líbano recordemos un poco cómo estuvo constituido ese top 4 de finalistas en esta maravillosa final mis trinidad y tobago por las américas mis botswana por áfrica mis república checa por europa y mis líbano por oceania ellas ingresaron al top 4 pero fue mis república checa la nueva portadora de la gran corona azul cristina piscova es originaria de la república checa tiene 24 años de edad y una estatura de un metro con 80 centímetros es políglota habla inglés polaco eslovaco y alemán cuenta con estudios en derecho y administración de empresas y también dedica su tiempo libre a su fundación homónima donde sigue comprometida con su labor benéfica uno de sus logros más significativos fue establecer una escuela de inglés para niños desfavorecidos en tanzania donde también ofreció su ayuda como voluntaria después de su triunfo como nueva mis mundo 2024 cristina piscova pasa a ser embajadora de diferentes causas benéficas que tienen el apoyo de la organización mis world desde esfuerzos humanitarios hasta proyectos en favor del medio ambiente bueno yo en lo personal quiero decir que estoy satisfecho con la elección de la nueva mis mundo ya que podemos ver que mis república checa es una mujer realmente extraordinaria en la competencia habían decenas de mujeres muy bien preparadas mujeres hermosas con muchos proyectos sociales pero sólo una iba a tener la oportunidad de llegar a ser mis mundo así que por parte de la elección de la nueva reina puedo decir que estoy 100% satisfecho bien por trinidad y tobago que fue nuestra finalista por nuestro continente también felicidades a las que lograron entrar por las américas al top 40 como lo fue brasil canadá república dominicana puerto rico perú y beliz hablemos un poco de la velada de elección y coronación hubo mucha producción en el evento puestas en escena que dejaban ver lo lindo que es la cultura de la india pero siento que pudo haber sido más emocionante y entretenido no sé qué opinan ustedes en un momento aprovecharon para darle propaganda a una serie de la india y eso me pareció como un poco fuera de contexto los jurados en mitad del escenario tampoco me gustó mucho personalmente siento que ese tipo de producciones se ve mucho mejor en los reality shows ustedes qué opinan bueno ella es la nueva mis mundo 2024 del continente europeo déjame saber en la caja de comentarios todas tus opiniones quienes crees que debieron haber entrado al top o quienes pudieron haber sido finalistas me gustaría leer todas sus apreciaciones desde colombia me despido no sin antes invitarlos a que se suscriban a mi canal y le den like a este vídeo en el primer comentario les dejaré mis redes sociales para quien quiera seguirme no siendo más me despido nos vemos en la próxima ocasión hasta pronto